hola hola a todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal amigos de magna ciencia yo soy artur sala soy licenciado en física y soy el autor de esta colección de libros que podéis ver magna ciencia un viaje por el conocimiento proscrito y bueno siempre digo lo mismo este es un canal que pretende dar voces a personas que tienen mucho que decir y que quizá quizá hablan muy poco son muy poco conocidos y en el tema que hoy vamos a abordar que es el tema de la espagiria práctica sin duda el invitado de hoy pedro cano es una de las personas que más más sabe y con todo con todo el rigor se lo digo qué tal pedro cómo estás encantado de estar aquí contigo perfecto pues mira solamente muy rápido me gustaría explicar cómo será esta entrevista y yo conocía un poco el trabajo de pedro cano sabía que daba cursos de espagiria y demás realmente no lo conocía muy en profundidad quiero agradecer a sergio a sergio hidalgo que es un seguidor de mi obra que me dijo después de la última entrevista que hemos hecho con pedro jose pero yo tienes que entrevistar a pedro cano yo soy una persona que me gusta conocer a las personas bien antes de entrevistarlas tener un intercambio pero es que en las pocas en las tres llamadas de teléfono que hemos tenido pedro y yo para proponerle la posibilidad de entrevistarle la verdad es que pedro y yo coincidimos en no solamente lo que es la espagiria que él lógicamente tiene muchísima experiencia que yo pero sobre todo lo más importante es en el enfoque de lo que es la espagiria como conocimiento sagrado como conocimiento de la antigüedad un conocimiento que se pierda el origen de los tiempos pero sobre todo un conocimiento práctico porque hoy lo que nos gustaría es hablar de espagiria práctica y coincidimos mucho en diferentes autores que digamos de alguna manera nos han influenciado en particular a mí me gustaría hablar de la línea tradicionalista que en este espacio de debate se ha trabajado con la astrología desde un punto de vista de conocimiento sagrado con sergio trayero pero también la figura de otros grandes hombres de pensamiento como renés valer de lubich y en otras charlas pues hemos tratado de introducir esta línea que para mí es la más rigurosa de estudios metafísicos sobre 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 el conocimiento sobre el conocimiento y el conocimiento en particular de las dos grandes ciencias de la antigüedad que fueron la alquimia y la espagilia perdón la alquimia y la astrología y yo la verdad es que pedro hablando contigo era muy fácil la comunicación era muy fluida coincidíamos en prácticamente todo así que dije bueno pues pedro si te parece pues este sábado nos lanzamos así que bueno como sé que tienes mucho que decir realmente a veces siempre tratamos un poco de pactar las preguntas más que nada llevar un poco de hilo a conductor de lo que vamos a hablar realmente pedro conociendo lo poco que te conozco que es estas tres llamadas yo he visto que era absolutamente innecesario porque realmente tienes muchísimo que decir que realmente lo que lo que me había contado sergio y otras personas como pedro y demás y además también quiero decir que aquí en este espacio hemos tenido a luis silva que para mí es una es una es aparte bueno luis silva como yo decía nos ha hecho el gran favor el gran favor de leernos una serie toda una serie de libros de de una serie de libros tradicionales de alquimia y poder escribir ese maravilloso libro que escriben en el 2012 si no recuerdo mal magnífico excepcional donde realmente nos hace el trabajo duro bajo mi punto de vista de poder trasladar esto a un lenguaje que se pueda comprender para mí luis no me voy a poner en su digamos en su trabajo de alquimia práctica porque primero no lo conozco y demás pero en su trabajo que sí conozco que su trabajo de divulgación me parece un nombre sin mácula un hombre excepcional yo le tengo y lógicamente es un gran ser humano más allá de su de lo que el programa sobre historia de la alquimia luego lamentablemente luis tiene muchas ocupaciones ahora mismo y no pudimos seguir en esa línea de historia de la alquimia que esperamos reprender en algún momento pero la verdad es que me cuesta muy mucho imaginar a alguien que pueda digamos dejar ese ese listón tan alto que nos ha dejado luis y la verdad es que pedro con las conversaciones que hemos tenido que ya os digo yo sabía quién era pedro cano pero no lo conocía en profundidad pues me ha parecido una persona que para mí es un honor tremendo tener en este espacio donde lo que se desea más que nada es compartir y bueno la última entrevista que hicimos con pedro jose perello y ya termino el rollo que fue una entrevista donde yo creo que los aspectos esenciales de hecho es la entrevista más larga que hemos dado en este canal duro casi dos horas y media los aspectos básicos esenciales de lo que es el azufre el mercurio la sal y la separación de los elementos fuego tierra agua y aire yo creo que ya quedó claro en digamos los conceptos teóricos luego nos lanzamos a la parte práctica vimos pues calcinaciones vimos en fin vimos toda una serie de procesos si no habéis visto este vídeo os los dejaré aquí para que lo podáis ver y compartir y considero hoy pedro que como estos aspectos ya quedaron un poco explicados en la primera parte estaría bien hoy centrarnos en tu vastísima experiencia como espagirista en lo que tú quieras contar en lo que tú quieras compartir porque considero que es un lujazo tenerte y estoy convencido de que este canal que ya lleva cierto tiempo entrevistando a personas ya se ha ido creando ya se ha ido explicando estas digamos estas bases esenciales de la ciencia sagrada y que realmente contigo podemos dar un paso adelante para entrar dentro de esta espagiria práctica y de esta práctica espagiria y de la enorme importancia que tiene para nuestra sociedad recuperar este este conocimiento y este legado así que sin más de la acción pedro si quieres me gustaría que te presentaras un poco para que el público te pueda te pueda conocer y de ahí ya te lanzo la primera pregunta que es que es para ti la espagiria y que ha supuesto para para tu vida a veces digo que más vale que no hubiese conocido la espagiria porque hubiese llevado una vida bastante más tranquila con los tiempos que corren pero vale me has dejado me has dejado en un lugar que yo no sé si como ella callarme apagar el ordenador y listo pero bueno como ya has dicho mi nombre es pedro él mi formación es como naturópata si se puede hablar de una formación así me considero más un autodidacta más al estilo renacentista porque me ha gustado tocar muchos palos. Quizás eso ha hecho que muchas veces me aleje de los circuitos académicos porque a veces se me quedaban un poquito, me hastiaban un poquito, digamos. En todo el tiempo que me he tirado trabajando sobre todo con fitoterapia pues hubo un momento en que buscando formas de mejorar las preparaciones de remedios fitoterapéuticos me topé con un libro que todos conocemos porque fue el primer libro que se editó por parte de Luis Cárcamo en su momento en español que fue el libro sobre Spagirio Manfred Juniors que yo creo que al final es al que hemos recurrido todos en algún momento de nuestra historia. A mí me tocó especialmente porque yo tenía bastante conexión con la fitoterapia yurvédica y él hace una conexión muy bonita que después yo me he apropiado descaradamente y lo utilizo habitualmente que es la maravillosa conexión que hay entre esas dos días de trabajo y de hecho hay veces que muchas formulaciones para muchas formulaciones me sigue de inspiración la medicina yurvédica porque si bien la Spagiria aporta elementos novedosos en cuanto a la producción de remedios la experiencia que tiene tanto la medicina china como la yurveda es difícil de superar en cualquiera de las farmacopeas del mundo. Sobre todo en particular la medicina china simplemente porque han tenido menos invasiones. Los indios lo han pasado peor. Pero sí que es cierto que la yurveda pues ha conectado más con las clases populares y ha creado sistemas de salud que se han permitido ser usados por la gente común, incluso en la forma de comer, etc. El caso es que cuando conocí el libro de Juniors pues me quedé tan enganchado que bueno llegó un momento en que hasta en la consulta que tenía en Madrid en aquel entonces a veces tenía cacharros fermentando debajo de la mesa del despacho. Eso pues hacía que la gente escuchase a veces ruidos raros. Cosas que pasaban. Yo creo que he pasado por la experiencia que pasan todos mis alumnos. Creo que nadie es Spagirista si no ha habido ningún vencido enfadado por los humos de una calcinación. Luego descubres que hay calcinaciones que es mejor no hacerlas en un patio de vecinos porque pueden ser complicadas. Pero bueno, son gajes del oficio. A partir de ahí pues fue un camino largo que no ha terminado todavía. Yo creo que no va a terminar nunca. Sobre todo lo que a mí me gusta que es lo que yo denomino el cacharreo. El trabajo práctico de laboratorio y de investigación en los procesos de laboratorio que muchas veces llamamos Spagiria algo que no sé lo que es porque realmente el nombre de Spagiria se lo da para Celso pero al final es la suma de un montón de experiencias acumuladas. Yo diría que a lo largo de milenios que han ido pues como pasa con el conocimiento científico. Nos vamos apoyando unos en otros descubriendo elementos. Al final todos bebemos de algún sitio y lo que hacemos es en función de nuestra experiencia pues vamos como dice la tradición separando lo puro de lo impuro. Eliminando información que de pronto no funciona o a nosotros no nos ha funcionado y no coincide con lo que a priori nos contaban. Eso hace que bueno yo considero que efectivamente dentro de la tradición hermética existe el conocimiento o el método científico. La única diferencia es que cuando establecemos un método científico pues hay que plantear cómo se estructura ese método científico. Evidentemente no es un método científico académico moderno pero tiene sus propias normas y sobre todo una de las primeras normas del conocimiento científico tradicional para mí es tan simple como el discernimiento y el abrir la mente a la posibilidad de que las cosas nunca sean como crees que son. Tanto en en el mundo de lo visto como en el mundo de lo no visto. El problema del mundo de lo no visto es que es muy fácil liar al personal contándole cosas que probablemente no sean como las cuentas pero como la mayor parte de la gente no los ve pues da lo mismo. Y en mi caso además encima como espacilistas o gente que nos colguemos el sanbenito de espacilistas somos pocos pues en el país de los ciegos dicen que el tuerto es rey. Con los años he ido descubriendo gente que anda por ahí muchos de ellos lamentablemente con literatura en inglés que yo pues todavía no me he aprendido me temo que me va a tocar porque hay mucho material muy interesante en inglés que afortunadamente se puede ya traducir. Y maestros que yo he ido descubriendo a lo largo del tiempo que bueno cuando les leo y hay gente que me dice ¿por qué no has escrito un libro? Porque es que no hay nada que aportar ahora mismo. Yo puedo aportar mis batallitas pero aportar conocimiento real escrito en papel está todo escrito ya. Lo único que hay que hacer es estudiárselo y luego después experimentarlo. Yo veo a veces farmacopeas enormes me comentaba Palmira que es la compañera que nos lleva a la organización de la escuela de Espagiria decía es que en la última edición del libro de Pulpeter vienen tantas fórmulas que es toda una vida vale tú puedes recopilar fórmulas. Los boticarios antiguos lo que tenían era mucha mayoría prima y a partir de ahí se iban haciendo fórmulas magistrales en función de las necesidades del momento o del terapeuta o del médico que en aquel momento necesitaba algo en concreto. Pero hacer todas las fórmulas es innecesario y la mayor parte de las veces imposible. Ya me gustaría a mí tener capital como para tener el laboratorio que requiere hacer las formulaciones de los libros clásicos. Te coges el curso de química del MRI y dices joder vale lo que tú digas. Hay muchas cosas que son son difíciles de entender. Formé parte siguiendo con el hilo de mi de mi pequeña presentación que al final ha sido un viaje en lo luego como casi siempre. Formé parte del equipo que creó uno de los primeros laboratorios espacílicos en España y que llamo Sotis y que estuvo en Granada. Eso me llevó a Granada en el 94. Tuve el 94 al 98. En el 98 por cosas que no vienen ahora mismo al caso, disperpancías en las que prefiero no entrar, lo dejé. Me fui a la Alpujarra y ahí empezó un viaje personal porque de pasar a entender la espaciría de una manera polar, de una manera única, pasé a entender que había muchos procesos, muchos amigos que estaban en el camino y que me abrieron las puertas a mucha información que yo en ese momento tampoco tenía. Sobre todo porque durante un tiempo me dediqué a seguir las vías de estudio de conocimiento que teníamos marcadas en el equipo en el que estaba. Ahí, por ejemplo, hubo un gran amigo que ahora mismo no sé ni qué hace, Sergio Miracian, firmaba como Leo Rubens, es un tío que escribió bastante, tradujo bastantes cosas, tiene algunos textos interesantes por ahí y fue una persona que me ayudó bastante en su momento. Por supuesto, un maestro y una gran persona que ya falleció, que fue Rubius Petrinus o Telemaco Pizarro, que para mí fue un placer hablar con él, aunque pues creo que fue una de las primeras personas con las que me abrí a hablar online, casi por videollamada fue con él. Y él también me abrió muchas puertas de cosas que luego después fui investigando y experimentando. A partir de ahí, pues, el último descubrimiento ha sido, pues, todo el inmenso material maravilloso que elegó Jan Diby y que creo que da para mucho. Muchos de los trabajos que yo he realizado en investigación a lo largo de todo el tiempo, que son ya 30 años de intento de trabajo de laboratorio, al final te lo encuentras descrito y resuelto en los textos de Diby. Me parece una generosidad impresionante. Con gente así, quien narices se atreve a escribir un libro de espagiría. Es que a mí me causa un pudor. Algún día igual escribo algo sobre hierbas o alguna cosa así, pero... Y también sobre hierbas hay tanto que casi ni merece la pena. Pero a mí me gusta mucho más juntar un grupo de gente montar un laboratorio y ponernos a trabajar. Y a partir de ahí resolver procesos, cosas, dudas que van surgiendo. Dudas que me surgen a mí también. Porque hay veces que hay... Estamos en procesos de laboratorio que de pronto tengo que averiguar por dónde tirar porque a lo mejor me he metido en un cenagal que no tocaba en ese momento, pero que, bueno, pues al final te dejas llevar y ya está. Y hasta el día de hoy. Hoy me gano la vida trabajando como delegado comercial de un laboratorio importante del sector de la medicina integrativa. Y aparte de eso, mantengo la dirección de Keper, que es una escuela espagiria. Le pusimos el nombre del Keperu, que es el escarabajo sagrado de la traducción egipcia, un poco como guiño a la tradición perenne y esas cosas. Y bueno, pues la dirección de Keper todavía no me da de comer, pero en el futuro ya veremos. Hombre, está Ravi por ahí. Hola Ravi. En Keper estamos haciendo un trabajo muy potente de creación de formaciones serias en espagiria, teniendo en cuenta que la espagiria, como la tradición hermética, tiene tres puntales importantes. Yo creo que es importante tenerlos en cuenta, que son esos tres pilares que serían la alquimia, la astrología, como tú bien has dicho, y la cábala o la teurgia. Depende de por dónde la quieras enfocar. Pero mezclar el aspecto trascendente con el aspecto terapéutico y el aspecto operativo para nosotros era importante. Y de hecho, ahora mismo en la escuela Keper somos tres profesores. Hay unas cuantas marrones que he colocado a otros. Son dos compañeros que han sido alumnos míos en operativa. Uno de ellos es Julio Cascobelo. Yo me voy a permitir hablar de ellos, porque a Julio un día le puedes entrevistar o lo podéis pasar muy bien. Julio es, aparte de que es buena gente, le pasa como a Luis Silva. Yo no sé si hay mucha gente que se podría llevar mal con ellos. Pero Julio es una persona con un conocimiento intenso, incluso con una capacidad de transmitir lo maravillosa de toda la tradición hermética. Entrará en cábala el año que viene, porque estamos en el primer año. Y luego tenemos un lujazo de terapeuta que es Ego El Garro, que es especialista en medicina china, especialista en dietoterapia taoísta. Es un tío con un profundo conocimiento de la tradición china, que se permitió o se atrevió a desmenuzar los textos de los clásicos Averroes, Avicena y los textos de los médicos medievales importantes y descubrir la conexión que había entre la dietoterapia, la medicina medieval y la dietoterapia, la medicina china o las orientales. Al fin y al cabo estamos hablando de sistemas humorales, con lo cual es muy fácil pegar el salto. Ego It está haciendo un trabajo precioso. Me ha dinamitado toda la estructura que teníamos respecto a las asignaturas y las estamos revisando, porque ahora nos estamos... ¡Hombre! Una del grupo. Hola Isabel, se me ha juntado toda la clave por aquí hoy. Ego It está haciendo un trabajo maravilloso, haciendo un estudio de los alimentos y de las plantas al estilo Averroes, desde las cualidades de calor, humedad, frío y sequedad, y de los efectos que produce en el organismo, en lo que en Ayurveda se llama el Big Pack, el sabor postdigestivo. Pero ahí Ego It está haciendo un trabajo que a mí me trae de cabeza, porque me ha obligado maravillosamente bien, me encanta, pero no sé si vamos a aguantar, me ha obligado a reconsiderar todo el sistema de asignaturas y los estamos revisando. Entonces, bueno, pues mis alumnos yo creo que ya lo saben, ahora mismo son conejos de indias, pues estamos todos aprendiendo y estamos incluso con un equipo de profesores que se permiten el lujo de reconocer que se están equivocando, cosa que es bastante importante, porque si de pronto has lanzado una información y luego después te das cuenta que esa información hay que cambiarla, se cambia y punto, no pasa nada. Es un poco la línea que llevamos. Para mí está siendo un viaje fascinante y bueno, creo que es una semilla importante. Después de muchos años peleando por crear una escuela, me he dado cuenta que era una escuela que tenía que ser compartida. No podía yo abarcar todo y el apoyo de Julio y de Goy y luego tenemos por ahí a Palmira, que es la que nos aguanta a todos, que es la o la Virginia o de la otra. Hay gente que no sea de la pandilla, por ahí, por favor. A ver si me vais a estar escuchando siempre los mismos. Palmira es un poco la directora de orquestas, la que nos aguanta a todos, es una excelente terapeuta formada en Medicina China y es un poco la que me coloca en Instagram, nos hace todas esas cosas que nosotros hacemos todos. Hombre, muchas gracias, Emanuel. Y eso es un poco... No, Pedro, lo que sí quiero decir es que hay también gente que siguen habitualmente el canal y que saludo, como Teo, como... Bueno, es que muchos ponen seudónimo. Como John Carrera, que le entrevisté hablando de Svaler de Lubitsch y sí que veo, lógicamente, nombres de personas que no conozco. María, no sé quién es, pero bueno, que hoy también tienes, para tu tranquilidad, también tienes gente que no tiene gusto quizá de conocerte tanto y que buen seguro se lo van a pasar bomba. Pues a mí me encantaría que me pusiesen en aprietos. Bueno, las preguntas al final, a ver qué te pregunto. Si alguien quiere meterme en aprietos, yo encantado de que me metan en aprietos, porque si no lo sé directamente voy a decir que no lo sé, no hay ningún problema. Bien, ese es un poco en general lo que estoy haciendo. He tenido bastante experiencia, ya desde pequeño, mi padre trabajaba auxiliar de farmacia, los antiguos de los de Rebotica, entonces salía del colegio y acababa siempre por ahí entre morteros y fórmulas magistrales y yo creo que de ahí se me pegó algo. Ahora las farmacias ya no son lo que eran, pero ese tipo de trabajo que se hacía en la que el médico te ponía una fórmula y luego al final ponía la coletilla a gases según arte, porque entendía que el farmacéutico, el boticario ya sabía cómo construir la fórmula, pues era un verdadero lujo. Y de ahí bebé mi afición, sobre todo entendiendo que la espagiria realmente se une con la alquimia por determinados procesos y conceptos filosóficos, por supuesto. Está muy ligada a la astrología, no solo conceptualmente, sino además operativamente. De hecho hay muchos procesos espagíricos que necesitan de tener en cuenta cómo están las fuerzas planetarias en ese momento para que tengan un buen fin. Pero la alquimia es otro animal. La espagiria es un proceso operativo. Yo no sé si es hermana menor de la alquimia o es otra cosa. Divi no separa. Divi cuando escribe habla de alquimia. A mí me da mucho pudor porque creo que se ha hablado demasiado a la ligera del conocimiento alquímico, se habla demasiado de alquimia, pero se practica poca alquimia. Y yo creo que la alquimia es algo del que se debe hablar menos y se debe de practicar más. De hecho, los que yo puedo considerar grandes alquimistas generalmente hablan muy poco de su trabajo. La mayor parte se dedican a hacer un proceso personal y yo considero que la alquimia es algo que no se debe de enseñar. Es algo que pertenece a la experiencia personal de cada uno y sí que es cierto que mucha gente desde el proceso espagírico puede llevar a cabo una iniciación o un proceso de acercamiento a la gran obra. Pero la gran obra es otra cosa. La espagiría, por llamarlo de alguna manera, ya he dicho que la espagiría es el nombre que le da para Celso en el siglo XVI, creo, XV-XVI, pero antes no sé ni cómo se llamaba. Yo creo que no se llamaba. Era procedimientos en los que los médicos medievales utilizaban los remedios de formas particulares para curar. A veces, pues muchos alquimistas aprovechaban los procesos de experimentación en laboratorio, ahora Monsec, los procedimientos de laboratorio para crear remedios. A veces eran procedimientos que los alquimistas hacían, pues a veces para ayudar a la gente o a veces para facilitarle a los médicos remedios que pudiesen tener esa capacidad de remediar, valga la redundancia. Al final, yo no sé cómo se llama esto que estamos haciendo. Le damos el nombre de espagiría porque yo creo que porque toca un poco las narices. Al final, es darle un nombre a algo. Luego hay otros que se pueden inventar otros nombres y al final da igual. El nombre es lo de menos. Lo que importa es cómo le llamas al conocimiento. En cada época le vas a llamar de una manera determinada. Aquí, sobre todo, lo que a mí me interesa de la espagiría es en particular las fuentes de las que bebe, de las que estamos aprendiendo continuamente y sobre todo lo que la espagiría aporta a la medicina tradicional. Lo que los descubrimientos de los médicos medievales, sobre todo a partir de lo que se gestó en Alejandría, dan lugar a una fusión de conocimientos que vienen de muchos lugares y que crean un cuerpo de doctrina que al final se fundamenta también en desarrollo de tecnología. El primer alambique que se creó, bueno, aparte del que describe Zóximo de Panópolis, que puede ser un inicio de... El alambique tal como lo conocemos hoy, al fin y al cabo, está generando, está diseñado, creo que, por Averroes. No sé si fue Averroes o fue Averroes, alguno de estos. Y lo que hoy se está haciendo es prácticamente lo mismo. Eso ha cambiado muy poco. Para mí el gran aporte de la espagiría a la medicina tradicional es el uso del alcohol. Creo que es dentro de la fitoterapia la gran revolución del uso de las plantas medicinales, incluso hasta el momento presente, es el descubrimiento de esos espíritus que se evaporaban en el vino y que hacían que el vino fuese un vehículo extractivo para hacer remedios medicinales. Eso se había venido haciendo, pues ya en la India se hacían en Ayurveda, ya se hacían preparados medicinales a partir de vino o a partir de fermentados. En medicina china igual, pero el descubrimiento de la extracción de esa sustancia, de ese espíritu de vino, para mí es el gran aporte a la fitoterapia tradicional que provocó un cambio hasta el punto de que hoy podemos generar remedios mucho más penetrantes, mucho más potentes y mucho más curadores que una decocción, por ejemplo, incluso en una decocción tradicional en medicina china o medicina ayurvédica con mucha menos cantidad de planta. Hay fórmulas por ahí que yo he estado utilizando mucho tiempo de decocciones de plantas medicinales en Ayurveda que lo mismo estamos hablando de 100 o 200 gramos de planta por litro en decocción para tomar por día. Con eso hacemos un litro de tintura, que la gente se va a tomar con gotas y no es homeopatía, no es una dilución homeopática. Proporcionalmente, en cuestión de principios activos, desde un punto de vista bioquímico, la tintura no va a tener tanta concentración como pueda tener un extracto seco o pueda tener una decocción china o ayurvédica. Pero la capacidad de penetración, la capacidad de acción a nivel funcional, incluso a nivel celular, es muchísimo más potente precisamente por ese espíritu de vino que al fin y al cabo, por eso lo llamamos el mercurio vegetal o el mercurio del mundo vegetal. No es que el alcohol sea el mercurio, el alcohol es un mercurio, es un disolvente. El problema que tenemos en espagir y en alquimia es que muchas veces se utiliza la misma palabra para nombrar cosas muy diferentes. Entonces, cuando estás trabajando en el laboratorio, tener claro lo que te está diciendo un autor en un texto es muy importante para entender con qué estás trabajando. La mayor parte del trabajo consiste en aclarar, es como si tú y yo estamos manejando lenguajes filosóficos diferentes y intentamos ponernos de acuerdo. Primero tendremos que sentar las bases de qué queremos decir con cada concepto y a partir de ahí nos podremos poner a hablar. El problema en espagiría es que hay palabras, y en alquimia, hay palabras que se utilizan para denominar cosas muy diferentes y eso hace que a veces la gente se confunda. Sí que es cierto que el espíritu de vino, sobre todo cuando se vuelve, como dice Ayan Vivi, cuando lo vuelves indeterminado y cuando ya llega a un estado de pureza por las sucesivas destilaciones que mis alumnos saben lo que cuestan, pasar de los 98 grados, pues eso no es que sea un trabajo de Hércules, es que es súper tedioso, poquito a poco se puede conseguir, pero vamos, cualquier espagirista, incluso del siglo XIX, lo máximo que te decía era que consigueses un alcohol, un mercurio, lo más penetrante posible. En aquel entonces no se usaban ni alcoholímetros, con lo cual, pues bueno, se recurría al viejo truco de dejar gotas muy espaciadas para que los procesos fuesen muy lentos y se produjese una buena separación de la flema, que es la parte densa, la parte que es acuosa con un montón de residuos y se quedase un alcohol lo suficientemente puro como para que perdiese la naturaleza de la sustancia a la que procede. Es cuando un espíritu de vino pasa a ser nuestro mercurio, nuestro mercurio vegetal, que es el mercurio o que es el disolvente. Es decir, nosotros podemos utilizar la palabra mercurio para nombrar ese disolvente, por eso a veces se habla en alquimia, incluso cuando se habla de mercurio muchas veces se está hablando del disolvente o del vehículo del espíritu universal, ni siquiera se está hablando de un disolvente. En espagiría normalmente, a no ser que estemos hablando de espagiría metálica, en espagiría vegetal normalmente se le llama mercurio al alcohol, muy purificado y destartarizado, que es importante. Todos mis alumnos saben que si no destartarizamos el alcohol, al final pues hay un montón de residuos que es lo que hacen que los aguardientes, por ejemplo, sean tan tóxicos. Al final estamos tomando cosas que no es alcohol etílico. Yo cada vez que estoy convencido de que no es el alcohol etílico lo que provoca los problemas de salud, sino los amigos que lleva en disolución en los aguardientes, en los licores. Pero un alcohol bien purificado ya es nuestro mercurio o el vehículo del mercurio del mundo vegetal. Es decir, tiene la capacidad de absorber o de fijar o de transmitir la información mercurial del... Eso se lo dirás a todos, Isabel. Yo todavía no he hablado de astrología ni pretendo, no vaya a ser que meta la palabra. Tengo un club de fans que son muy temerarios. Me encanta, Pedro, me encanta. Si me dices que me estoy enrollando mucho, me cortas y me cambias el rollo. Por favor, continúa, Pedro, continúa. Lógicamente tengo muchas preguntas, o sea, me han surgido muchas preguntas. Yo paro ahora y preguntas. Que no, que no, que no. Termina, termina, termina. Así me centras. Bueno, mira, a ver, para centrarte un poco, para centrarte un poco, porque me sugen muchas preguntas, pero para centrarte un poco, a mí me gustaría, y para concretizar un poco, que me hablaras del libro de Manfred Juniors, ¿por qué te impactó tanto la quimia de las tantas? Porque estamos hablando de un libro que no es precisamente muy extenso ni nada, pero está también explicado y tal. ¿Qué fue en ese momento? Trasládate esos años 80 o cuando lo descubrieras y ponte en esa piel de ese Pedro más joven. ¿Qué sentiste? Más que nada para que, porque ahora si alguien te está escuchando, digo, ostras, pues me voy a leer el libro de Juniors, que por cierto creo que se puede descargar fácilmente. Y en el grupo de Homeopatía Espagiria está seguro el libro. Si vais al grupo Homeopatía Espagiria, que es el grupo que administra Pedro José Perello, ahí tenéis una sección de libros que son clásicos, que se pueden descargar, no estamos violando ni derechos de autor ni nada. En el caso de Juniors no lo sé, porque es un autor que, bueno, vivió en el siglo pasado, pero bueno, para situar a la gente, porque para tratar un poco de que la gente pueda decir, ostras, pues después de escuchar esta entrevista voy a leerme el libro La alquimia de las plantas. ¿Qué te produjo en ese momento? Mira, yo venía, yo había estudiado fitoterapia en naturopatía con una persona, además el nombre es José Luis Larramendi, es un farmacéutico que es un enamorado. Yo hace muchísimos años que no tengo contacto con él, pero para mí fue uno de mis mentores en mis primeros pasos con la fitoterapia. Pero era una fitoterapia clínica y muy farmacológica. Por eso yo estaba buscando formas de trabajo. Yo buscaba métodos de trabajo que me mejorase o que me ayudasen a concentrar o absorber la mayor cantidad de principios activos de las plantas. Pero de pronto leo el libro de Manfred Junius y me encuentro con que ya no es interesante buscar flavonoides o buscar heteróxidos o buscar taninos, sino que de pronto me dice que hay tres principios alquímicos que son mercurio, azufre y sal que lo engloban todo. Te abre a otro tipo de conocimiento de las plantas que está relacionado con el conocimiento alquímico. Entender que la planta no solo tiene una información de tipo bioquímico, sino que también tiene una información de tipo sutil. Y que además cuando estamos trabajando con las plantas en la manera convencional nos perdemos una parte importante, que es la sal, yo me quedé flipado porque digo, joder, es verdad, estamos tirando gran parte de los elementos minerales no solubles y los estamos despreciando. Es decir, aquí los únicos que se comen eso son las vacas cuando se comen las plantas en el campo. Los demás cuando hacemos fitoterapia estábamos despreciando una parte importante de la planta que son sus oligoelementos. Eso de inicio a nivel bioquímico, de pronto decir, vale, me está abriendo las puertas desde una visión farmacológica a otra dimensión, también farmacológica pero de otra manera. Ahí empezó mi interés, pero es que luego de pronto el tío lo conecta con el ayurveda. Yo había estado en mi juventud en escuelas de yoga y me había formado en ayurveda práctico. La ayurveda práctico es que cuando llevas una semana cocinando para 300 aprendes un montón de ayurveda. Y de pronto un día estás tomando especias y te cambia el rollo. Y dices, buah, esto me está haciendo cosas y no sé lo que es. Y de pronto llega uno y te cuenta. Para mí la mejor manera de aprender a ayurveda es esa. Un día estás resfriado, te meten un chute de una infusión de pimienta negra con clavo y empiezas a sudar como un loco y te dicen, pues es que te ha activado acni. Vale, pues muchas gracias. Ese tipo de cosas que hacen que de pronto este tío coge eso y dice, vale, pues esto que es mercurio, azufre y salte lo equiparo con los dosas. Y te demuestro que hay una conexión entre la tradición alquímica y las tradiciones que proceden de otros países. Claro, luego después empiezas a estudiar, a leer cosas y dices, joder, si es que la ruta de la seda era un no parar. La cantidad de gente que pasaba desde el Valle del Indo hacia el Mediterráneo y viceversa. Y la cantidad de gente que venía de China a través de Afganistán y todos esos sitios. Claro, luego dices, hombre, Alejandro Magno cuando se montó, la conquista que se montó, sabía por dónde iba. Ella tenía los mapas. Si por ahí había ido un montón de gente y se había transmitido un montón de conocimiento. Entonces, al final de pronto empiezas a encontrar los hilos de conexión y te das cuenta que lo que nosotros creemos que es nuestro ombligo, que es toda la ciencia farmacológica, no es nada más que un botón de muestra de todo lo que se lleva porciendo desde hace miles de años. Y por otro lado, encima el tío va y le da una dimensión espiritual. Perdona, Pedro, pero es que lo que acabas de decir es tan bueno. Perdona, es que... Gracias. Estás llegando a un culmen en este canal, ¿eh? Vale. Lo que estás diciendo es el culmen. Lo que yo trato de explicar y que no todo el mundo entiende, muy poco, bueno, no, pero poco, bueno, es igual, no he dicho nada. Pero realmente estás llegando a un culmen porque yo he hecho muchos esfuerzos para tratar de explicar esto. Y tienes la sensación, no sé si coincidirás conmigo, de que la gente se queda así como diciendo, ¿seguro? ¿Seguro? Y me encanta cómo lo has explicado porque es que no puedo cambiarle en una coma en todo lo que has dicho. Perdona y continúa, ¿eh? Muchas gracias. No, hombre, yo tengo el... Dicen que es como un carisma que lo poco que sé tengo la capacidad de explicarlo muy bien. Muy bien, muy bien. Parece que sé mucho, pero realmente... No, y yo he sido maestro, profesor de secundaria y, bueno, creo que sé evaluar la capacidad pedagógica de las personas y, desde luego, es que además como no nos conocemos personalmente y tal, pues, claro, no te conozco. Entonces, bueno, te conozco desde hace una... Digamos que hemos hablado por primera vez hace una semana, como he dicho anteriormente, ¿no? Pero es que realmente ya me habían dicho que tenías una capacidad pedagógica tremenda. Ah, muchas gracias. Y... Pero eso viene de fábrica, ¿eh? No está entrenado. Sí, sí, sí. No, no, a ver, el que tiene el mercurio bien espectado, se nota, se nota. Porque además mercurio es andrógino, ¿eh? O sea, no estamos en un eje Venus-Marte, Júpiter-Saturno, no, no. El que tiene la comunicación bien espectada, es así, le viene de serie. Yo tengo un mercurio en Aries muy penetrante. No viene mal. Yo no me acuerdo dónde lo tengo en la carta, pero... A veces me tengo que frenar. Lara, vale. A veces me tengo que frenar para no decir más de la cuenta o no afilar la lengua. Pero bueno, con los años me estoy moderando. Ya no digo demasiadas inconveniencias. Ahora soy un poco más moderado. Perdona, hace un momentito. Sí, sí. Lara, ya está. Venga, fuera. Bueno, pues, perdonad la interrupción. Comentaros. Mira, vamos a aprovechar este momento para comentar. Preguntas al final en mayúsculas, pero al final, ¿vale? Perdonadme. Sí, sí, continúa, continúa, Pedro. Pero tú me dirás cuando tengo que portar y empiezan las preguntas que no se nos vayan. Al final tendremos que cenar o dormir o algo, supongo. Sí, no, no, a ver, tranquilo, que aquí hay hilo para... No, continúa, continúa con lo que estabas, Pedro. No, a mí, y luego Manfred Juniors me reconcilia con una bestia parda que para mí fue durante muchísimos años la astrología. Yo tengo libros de astrología de no sé cuánto tiempo que se han tirado años sin ser capaz de abrirlos, simplemente porque no sabía por dónde pillarla. Claro, este tío me provoca porque de pronto dice, es que además para hacer espagiria interesa conocer astrología y lo documenta. Entonces, eso me obligó a ponerme las pilas, pillarle el sentido lógico que tenía. Además, encima, yo necesito buscarle el fundamento a lo que estudio, si no me aburro. Y de pronto le encontré el fundamento lógico e incluso pitagórico de la astrología y me metí. Me metí a mi manera. Es decir, sigue habiendo un montón de cosas de la astrología que ni cato y al final poco de la astrología lo que me interesa. Por eso, cuando dicen por ahí que soy un gran astrólogo, no sé yo qué decir. Digamos que he sido capaz de utilizar la astrología como la herramienta que necesito y ya está. Pero no me consideraría un astrólogo. Hay gente por ahí que es capaz de sacar cosas con una carta natal que yo no sería capaz. Eso es lo que hay. Sí que es cierto que la astrología para mí es una herramienta y la uso. Y eso se lo debo a Unews que me provocó. Yo tengo por ahí todavía libros de astrología que aún no he abierto tampoco. Pero sí que es cierto que son herramientas que de pronto a mí me sirven para profundizar en el trabajo. Cuando de pronto va y te dice para crear este remedio, busqué la manera de que el planeta tal estuviese de una forma armónica, exaltado y con una potencia suficiente como para que el remedio se pudiese realizar. Y pues ahí ya me colocó carnaza. O sea, fue decir, vale, y ahora me tengo que poner a estudiar todo esto porque me ha provocado. Entonces, pues a partir de ahí me metí y me metí a saco hasta el punto de que cuando en un momento dado, dando un curso en Almería, me encontré con una persona que me presentaron como espacilista. Dejé todo lo que tenía en Madrid, incluso un centro de terapias que teníamos. Se cerró el centro de terapias y me fui para Granada a montar un proyecto de espacilidad. El punto de pasión llegó hasta ese nivel y continúa hasta hoy. Mi familia se está ganando el cielo aguantándome lo que me aguantan con los bandazos que nos metemos a la búsqueda de esto. A la manera de buscar la manera de conciliar el trabajo externo con el trabajo que no te da de comer. Porque al final esto, excepto algunos privilegiados, a la mayoría la espacilidad no nos da de comer. Pero para mí es un reto recuperar procedimientos que pueden permitir que la gente encuentre un punto de equilibrio en su salud. Al final, lo que más me interesa a mí es que un remedio citoterapéutico... A mí cuando me dicen, este remedio es espacírico. Si es realmente espacírico, tiene que funcionar muchísimo más que un compuesto citoterapéutico. Si no, no me sirve. Si yo tengo un compuesto de citoterapia convencional o de homeopatía complejista o lo que sea, y me presentan un remedio espacírico y la acción terapéutica no lo supera con creces, no me sirve. Que me cuenten películas... Si es una mezcla de pinturas espacíricas, tiene que producir cambios físicos evidentes y notables. No me sirve que me digan que es que está actuando en el mundo espiritual y todavía no nos hemos enterado. Eso es otro nivel de espaciría. Si estamos trabajando con un remedio espacírico hecho con tinturas o con algún tipo de magisterio pero sin diluir, el remedio tiene que ser potente. Tiene que ser algo que haga que la persona encuentre el equilibrio de forma muy rápida. Mucho más rápida que con un remedio citoterapéutico convencional. Y esa es mi búsqueda, sobre todo. Lo que a mí me llevó a la espaciría es el reto de descubrir que realmente un remedio espacírico podía hacer muchísimo más de lo que hace un remedio citoterapéutico. Y hoy en día yo tengo o conozco remedios citoterapéuticos que sin ser espacíricos son más potentes que muchos remedios que se consideran espacíricos. Y hasta aquí puedo leer, porque no pienso dar nombres. Pero eso ya llega a ser tan sangrante que dices, vamos a ver, chaval, ¿qué estamos vendiendo? Primero, yo no puedo, bueno, no puedo, sí que puedo porque se hace. Yo no puedo coger, montar un laboratorio espacírico y crearme un sistema terapéutico que me invento yo para que la gente aprenda a usar mis remedios. Yo si me considero espacirista, que forma a espaciristas, lo que tengo que hacer es no hacer que la gente aprenda a prescribir. Lo que tengo que hacer es que aprendan a fabricar, que aprendan a crear. Que luego después ya los problemas legales se los arreglen ellos. Pero lo que es el proceso de trabajo de laboratorio es lo que tienen que aprender. Cuando un médico que hace espaciria pueda decidir no hacer espaciria, por lo menos debería de conocer cómo es un proceso espacírico para que cuando le den un remedio espacírico sepa por lo menos si lo es. O que pueda hacer las preguntas necesarias para saber si eso que le están vendiendo es un remedio espacírico o le están vendiendo una moto. Eso lamentablemente está pasando y pasa. Y lo digo de primera mano. Porque me ha tocado comerme eso. Pero la realidad, también es cierto que a nivel legal hay muchos problemas para que un laboratorio espacírico pueda hacer remedios espacíricos potentes y reales. Pero bueno, en Alemania se hace. Se hace en Alemania. Patry Rivier en Francia hace unos remedios espacíricos extraordinarios. Si eso se puede hacer en otros países europeos, en España se puede hacer. Hasta hace poco mucha gente con la que yo me he encontrado se pensaba que era todavía ilegal destilado lujo. No es ilegal destilado lujo. Simplemente tienes que hacerlo de la manera adecuada. Cumplir con la ley punto pelota. Pero se puede hacer. Que hay muchas cosas que consideramos que no se pueden hacer por detalle. También depende de los recursos que tengas. Si tuviese la suerte de tener un mecenas con mucho dinero, pues claro que montaría un laboratorio espacírico legal. Ahora me limito a investigar. Y hacer que otra gente por lo menos sepa cómo se tienen que hacer los remedios espacíricos. Por ejemplo, pues todo el procedimiento de las tinturas, Pedro lo explicó muy bien en su momento. A partir de ahí, pues luego hay todo un mundo que es el mundo de los magisterios, en el que se pueden, a partir de una tintura, se puede hacer evolucionar la tintura. O hay diferentes procedimientos de extracción, incluso la vía de los acetatos, que te permite hacer extractos a partir del espíritu de vinagre. Que sería el segundo mercurio, el mercurio fijo. Mercurio volátil sería el alcohol, el mercurio fijo sería el espíritu de vinagre. Esto es un secreto que en la Edad Media probablemente me hubiesen cortado los dedos, por decirlo públicamente. Pero bueno, como todavía no hemos empezado a hablar de los juegos secretos, pues todavía no estamos siendo demasiado herejes. Hasta el momento. Bueno, algo sé del fuego secreto, algo sé, algo sé con toda la modestía. A ver, Pedro, yo me gustaría encarar esto desde el punto de vista de la fascinación que provoca descubrir, ligando con la pregunta anterior, descubrir el conocimiento sagrado, la espagiria, la alfimia y demás. Y te lo digo porque has dicho una cosa que es la segunda parte de la pregunta, que es que en tu escuela estáis replanteando la teoría de las asignaturas. Si no recuerdo mal, has comentado un poco bien, la estáis replanteando. No, a ver, yo te hablo por mi experiencia. Yo más o menos en el año 2013 conozco que existe algo llamado teoría de las asignaturas, que liga a los misterios menores con los misterios mayores, a través de un poco Guenón y esta escuela tradicionalista y demás. Pero realmente escucho, más o menos, creo que fue por el año 2014 o así, escucho un audio que me encantó de un alquimista argentino. Bueno, en ese momento me inició más en concreto, que fue Sergio Echeverry, un alquimista argentino, que me habla de alquimia mineral del autor este francés que murió... Ahora se me ha ido el nombre, ¿no? Bueno, y me habla de que las siete asignaturas estarían relacionadas con los siete estados de cristalización. Entonces, como yo como físico, pues estudié mucho estado sólido, porque me gustaba mucho la química, entonces como veía que la física se centraba mucho en cosas que no me interesaban, cuando llegué a cuarto de carrera dije, con mucho interés hice la asignatura de física de estado sólido para tocar algo de lo que los químicos llaman la química física y demás. Entonces, bueno, pues vi las redes de Bravais, todas estas cosas, y es una asignatura que me encantó, me apasionó. Probablemente él relaciona... Jean Dubois, perdón, ahora sí me ha salido el nombre. Me relaciona las siete formas de cristalizar de la red de Bravais con las siete asignaturas. No sé si te has leído el libro de Mineral Alquimia, porque yo... Yo no lo he leído. Me pongo en internet y yo... Bueno, el de Mineral Alquimia y de Dubuis. Dubuis, sí, 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 estoy hablando de Dubuis, sí, sí. Entonces, claro, me pongo en internet, busco Jean Dubuis, porque Echeverry hablaba de Jean Dubuis, veo que el hombre ha liberado todo ese conocimiento y digo, madre mía, si aquí a empezar, anda que no tengo camino. Pero digo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que más me interesa a mí como físico? Mineral Alquimia. Pues el primero libro que me voy a leer de Jean Dubuis es Mineral Alquimia. Y me leo concretamente... No te andaste por las ramas directamente. Sí, a ver, pero yo te cuento mi experiencia, o sea, yo soy físico, yo vengo de una tradición que para mí cualquier astrólogo era un charlatán, o sea, así de claro te lo digo, o sea, yo he tenido mi época súper materialista, porque es mi formación. Yo no voy a negar que con 24 años era, bueno, ateo y no creían nada y solamente creían la ciencia, hasta que tuve 35, ahora estoy a punto de cumplir 49, y empecé a decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a replantear unas cosas desde otro lugar y desde otro espacio. Entonces, yo cuento mi camino, porque yo creo que lo importante no es lo que descubres, sino tu camino, porque al final es importante ver que luego en el camino de cada uno nos encontramos con paralelismos y puntos en común, pero lo importante es el momento en el cual descubres algún conocimiento que realmente te vuela completamente a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, este fue mi conocimiento de la Tierra y de las asignaturas desde el punto de vista de mi formación, es decir, desde lo que Dubuis explica de la correlación entre los siete estados, para que la gente lo entienda, hay siete formas de cristalizar los químicos, esto es química pura y dura, o sea, en el fin de Estados Unidos te dicen que puedes cristalizar cúbico, triclínico, ortorrómbico, etcétera, hay siete que ahora tampoco me saldrán de memoria unos, ¿no? Entonces, cuando leo esto, a mí personalmente me vuela la mente y eso, lo que yo digo, es lo que hace que te enamores de este conocimiento y que supongo que coincidirás conmigo, que tengas unas ganas de seguir y aprender y aprender y aprender y de leer hasta las 3 de la mañana si hace falta, porque simplemente te apasiona. Entonces, después de hacer esta pequeña explicación para simplemente explicar y mostrar cuál ha sido mi modesto camino, me gustaría que explicaras un poco más esto de qué habéis encontrado dentro de la teoría de las asignaturas, qué habéis reformulado, porque me llama particularmente la atención eso. Claro, lo que pasa es que tú estás hablando del sistema de asignaturas desde el punto de vista mineral. La asignaturación mineral es relativamente fácil y está muy establecida. Ahí nosotros no nos hemos metido, porque cada uno de los minerales está muy descrito con la fuerza planetaria con la que se relaciona. Incluso hay un trabajo muy interesante de BOT, de medicina antroposófica, en el que hacen una correlación entre los números atómicos en relación a las siete fuerzas planetarias, en relación a los metales que las corresponden. Eso nosotros no lo hemos tocado. La comedura de coco viene con las asignaturas en el mundo vegetal. El mundo vegetal es el mercurio de la naturaleza y como tanto es mutable, no solo es mutable, sino que además es multipolar. Es decir, una planta puede tener una asignatura diferente en función del momento del año en que la recoges o incluso de la parte de la planta que estás recogiendo. Cuando a mí me vienen listados del propio Junius o de Albertus o de cualquiera de los espagiristas o alquimistas y te dicen plantas solares, te viene un listado y pronto empiezas a mirar y dices, a ver, ¿cómo narices esta planta que lo que hace es enfriar? Me dicen que es solar. El sol es caliente y seco. Entonces, claro, luego después te das cuenta y dices, vale, es que no es lo mismo una planta del sol, es decir, que participa de su propia energía, que una planta para el sol. Es decir, para frenar a nivel terapéutico la energía o la pletora o el exceso de energía del sol. Claro, ahí la duda nos entra a un nivel puramente clínico terapéutico. Es decir, ¿qué remedio estoy haciendo yo cuando ya estoy trabajando? A ver, en espagiria, cuanto más evolucionas en el remedio, más empiezas a trabajar con las fuerzas puras. Por eso ahí es más importante que tengas en cuenta la asignatura con la que estás trabajando y la fuerza planetaria que quieres que domine en el remedio. Por eso se utilizan las tablas horarias que Yandui utiliza y que utilizamos mucho. Ahora, en el momento este moderno, ya te chafan dos horas de clase porque ya hay una aplicación en el móvil que te dice en qué hora estás. Yo tengo ahora en el móvil, me dice, ahora mismo, pues me está diciendo que estoy, bueno, ahora me dice que no me lo dice. Pero bueno, incluso me salta un pinganillo que me dice que empieza la hora del sol. Eso a nivel operativo es muy gracioso porque te permite, ya el móvil te dice cuándo tienes que hacer determinados procesos de laboratorio. Pero es sobre todo en el mundo vegetal. Claro, te dicen, una planta es de Júpiter. De Júpiter y... Como la melisa, por ejemplo, ¿no? Claro, la melisa dicen que es de Júpiter. Yo creo que es para Júpiter. Vale, explícanos eso. Explícanos eso, Pedro. A ver, una cosa, o sea, Júpiter como fuerza, a nivel biológico lo que genera es estados de calor y de expansión. Es caliente y húmedo. Dentro de las fuerzas planetarias masculinas, o Yang, más que masculinas, no estamos en términos humanos, digamos. Dentro de las fuerzas planetarias, Yang, estaría el sol, Marte y Júpiter. Y Júpiter sería un poco el menos masculino en cuanto a que es más húmedo. Vale, pues la humedad es más yin, es más densa. Una planta que sea de Júpiter debería de provocar un estado de expansión, de humedad, de calor, una reacción metabólica. Y debería, además, de nutrir el tejido graso. En Ayurveda, el tejido graso es uno de los siete tejidos. Que no por casualidad en Ayurveda se trabaja con siete tejidos también. Pues en MEDA, que es el tejido graso, está relacionado con la fuerza de Júpiter. Entonces, toda planta que sea jupiterina debería de nutrir la grasa y debería de aumentar el calor y la humedad. Es decir, debería incluso de producir sangre. No sangre desde el punto de vista marcial, que sería más el hematocrito, sino sangre en general. Aumentar la cantidad de sangre, de un sanguíneo, como yo, por ejemplo. Eso, la melisa, eso no lo hace. La melisa, lo que hace al contrario, es calmar. Es una planta moderada, es decir, sí que tiene un punto de calor suave. No es una planta enfriadora, como puede ser la pasiflora, que es más enfriadora. Aquí estamos hablando de una planta que lo que hace es sosegar, calmar. Dile a un jupiterino que se calme. Si tú estás dando una planta de Júpiter, lo que va a hacer es de todo menos calmarte. Te va a aumentar la expansividad. Entonces, no puede ser nunca para mi gusto. Y eso, al final, dices, pues mira, me quito de rollos. Y si fulano al que le tengo mucho respeto dice que esa planta es de Júpiter, pues es de Júpiter. El problema es que yo tengo a gente como Egoid, que son unas moscas, iba a decir cojoneras, creo que no se puede decir en público. Pero que al final te hacen reconsiderarlo todo y con razón, porque de pronto te lo cuestionas y dices, joder, pues es que es verdad. O sea, ¿qué hace esta planta? Entonces, al final, dices, pues para mi gusto, la melisa tiene mucha más influencia de Venus como casi todas las labiadas que una influencia de Júpiter, que tendría que ser. O, por ejemplo, dicen, el diente de león es de Júpiter. Perdona, el diente de león es para Júpiter, porque el diente de león es colagogo. Pero, drena el hígado. Si drena el hígado, Júpiter gobierna el hígado. Si drena el hígado, lo que va a hacer es reducir los estados de congestión hepática, que es muy típico en los jupiterinos. Entonces, el problema que tenemos es ese. Estamos trabajando con una planta que me va a nutrir la fuerza planetaria. Cuando estoy trabajando ya con un magisterio o con lo que algunos llaman arcanos, que ya son fases separatorias de una tintura o separatorias de los tres principios, que los vuelves a juntar de forma pura, como puede ser, por ejemplo, una quinta esencia o un primumens. Entonces, ahí ya estás trabajando con remedios que lo que hacen es estimular la fuerza con la que estás actuando. Si yo utilizo una planta que me creo que es de Júpiter, esta dice que es de Júpiter, serás de la Tierra. Uy, perdón, me he puesto caos, me he puesto gracioso. No se es de Júpiter. Lo he puesto porque igual era... Lo he expresado mal. Sí, no, pero igual era alumna tuya, por eso lo he puesto. No, 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 no era alumna mía. Y ahora, después de lo que le he dicho, creo que ya no va a ser. Disculpa, disculpa. Mis alumnos están muy acostumbrados a que les suelte alguna de estas. Y ya me lo perdonan, incluso hasta me la devuelven. No, es un poco eso. Es la diferencia, el concepto de signaturas en el mundo vegetal es donde está la complicación, porque incluso hay plantas que pueden tener hasta tres signaturas. Claro, ella dice que el diente de león es amargo y por lo tanto es más de Saturno, y ahí estoy de acuerdo. El Saturno, el sabor amargo lo que hace es enfriar. El sabor amargo es frío y seco. Todo lo contrario a lo que es Júpiter, que es caliente y humilde. ¿Qué pasa? El problema a nivel terapéutico es que si tú a Júpiter le das algo de Saturno, se puede producir un follón tremendo, porque son fuerzas tan opuestas. Es como en una carta natal, un contacto disarmónico entre Júpiter y Saturno normalmente la lía, porque son un contacto entre Marte y Saturno, que además son totalmente opuestos. Uno es caliente y seco, otro es frío y seco. Se unen en la sequedad, es decir, son tercos los dos, pero aumenta mucho el calor, con lo cual siempre hay rupturas o fracturas. A Júpiter se le maneja mal con Saturno. No se le maneja tan mal como con Marte, pero, o sea, a Saturno con Marte, pero a Júpiter conviene modularlo más llevándole a tu terreno, pues, con un Venus, por ejemplo. Venus se maneja muy bien con Marte, se maneja muy bien. Júpiter realmente se maneja muy bien con casi todo el mundo, menos con Saturno yo lo entiendo, porque Saturno es aburridísimo. Pero eso lo dice un Júpiterino. Bastante normal. Pero el problema con las plantas es ese, que las asignaturas son mixtas. Ya la última que me lía Evoid es cuando me dice, oye, que tú estás diciendo que la ortiga es de Marte, y Aderroes dice que la ortiga no puede ser de Marte porque no es caliente. Y de pronto te das cuenta y dices, joder, es verdad, cuando la ortiga la cortas, deja de picar, y si la comes, tiene un sabor dulce o neutro, o herbáceo. No tiene para nada un sabor picante, con lo cual resulta que a lo mejor Aderroes tiene razón y resulta que no es de Marte. Con lo cual estamos en esa dinámica continuamente. Es decir, vale, de pronto tiras de los clásicos y descubres que los tíos ya te estaban dando claves, que nos estamos comiendo porque sí. Porque te han colocado, además generalmente un traductor, te ha colocado un listado de plantas sin conocer el concepto. Pero a mí me gustaría haber conocido a Junius en persona, no llegué a conocerle, o a Albertus, y decirle, vale, ¿de dónde has sacado este listado de asignaturas? ¿Por qué has decidido poner estas plantas como parte de una asignatura planetaria? Porque a mí me falta el contexto. Me falta conocer la conexión del conocimiento que ha dado lugar a que se haga ese listado de plantas. Entonces, eso nos lo tenemos que, hasta el momento en que encontremos a alguien que puede estar, seguramente estará, y dice, pues mira, yo soy de la escuela tal, que es la escuela de la que procede el conocimiento que ha dado lugar a las asignaturas que os estáis comiendo. Porque al final hemos decidido que son así porque nos lo han contado y se están utilizando de esa manera. Pero a mí me falta ese hilo que los que tenemos necesidad de apoyo científico necesitamos tener. A mí no me sirve que me digas qué tal planta es de Júpiter, demuéstramelo. O dime dónde puedo leer lo que yo necesito estudiar para convencerme de que esa planta es de Júpiter o de Marte o de Mercurio. Si no, pues al final me guío por lo que supongo. Y al final me guío, lo mismo que mi compañero Egoid y otros, sobre todo por su sabor y por su comportamiento. Si una planta es áspera no va a ser nunca una planta venusina. Va a ser una planta o mercurial o saturnal. Porque es astringente. Entonces, es en ese juego en el que estamos ahora. Bueno, éramos, por lo mismo que te digo, igual vivía más cómodo cuando no sabía que existía la espagiria. Igual viviría más cómodo sin cuestionarme que igual lo de las asignaturas no está tan claro. Pero eso, por ejemplo, en el mundo mineral está como mucho más estructurado porque cada metal tiene una asignatura pura. Cada metal corresponde a un planeta, punto. Y además eso es verdad. Y cada gema, las gemas principales, cada una de ellas corresponde a un planeta y punto. Hay un libro magnífico que está descatalogado que se llama El poder curativo de las gemas. Lo debo de tener por ahí. Que es de Harit Yohari, que es gemoterapia tántrica y que es una verdadera joya. Ahí te explica todo lo que tienes que saber sobre gemas y te da claramente cuál es la asignaturación de cada gema con el planeta con el que se relaciona. Y eso, bueno, pues ya nos ponemos a recuperar el lapidario de Alfonso X, que tampoco está mal. O sea, hay cosas que ya están muy descritas y muy estructuradas. El problema lo tenemos en el mundo vegetal. ¿Qué pasa? Que yo al final a mis alumnos les digo si estás usando tinturas, utilízalas como si fuese fitoterapia. Es decir, las virtudes terapéuticas que tiene la planta en fitoterapia convencional, aprovechate de ese conocimiento y utilízalas así. Porque en fitoterapia, o sea, en una fitoterapia espagírica, en una tintura espagírica, la planta se va a comportar como en una tintura normal. Lo único que va a tener un efecto mucho más amplificado. ¿Por qué? Porque está más completa y porque además va a trabajar en otras dimensiones. Pero lo que es el proceso bioquímico o el proceso clínico del uso de la planta en una tintura espagírica va a ser igual si una fumaria se utiliza para el hígado, una tintura espagírica de fumaria se usa para lo mismo. La asignaturación empieza a ser interesante cuando ya estás trabajando en un remedio más superior. Remedios que ya proceden, que ya están relacionados con una separatoria, una separación de los elementos, una separación, una conjunción de los principios. Sobre todo. Bueno, fantástico, Pedro. De hecho, también me gustaría comentar una cosa que es que cuando, de al principio, cuando has comentado un poco de que para qué escribir un libro si hay tanta gente que ya lo ha dicho, ¿no? Y eso yo te lo puedo decir también como escritor, ¿no? Que, claro, que, por ejemplo, yo dentro de mis libros estoy a punto de sacar el cuarto, pero hay algún momento que voy a tener que hablar un poco de la filosofía natural y de una serie de autores del siglo XX que no eran ni espagiristas ni alquimistas, pero me ocurre de que realmente mis fuentes a veces son pocas porque es que cuando yo después de leer, por ejemplo, La vida secreta de las plantas de Peter Tompkins, dije, madre mía, o sea, ¿qué tengo que escribir yo sobre las plantas después de haberme leído esto? Te hablo del año 2009 aproximadamente, que me lo leí, ¿no? Sí. En su momento, ¿no? Luego he visto libros incluso superiores, ¿no? Porque este es un libro relativamente conocido y tal, ¿no? Pero como autor a mí me ha tocado mucho cuando has dicho esto porque yo como autor te puedo decir que hay ciertos aspectos que no voy a hablar porque realmente lo que voy a decir es léete este, léete este, léete este, léete este y a mí. Y yo también como autor siempre he intentado decir que, bueno, que lo poco que puedo hacer como autor para tratar de explicar un poco el conocimiento no académico para que nos entendamos, es la capacidad de saber escoger más allá de lo que pueda decir. Porque lo que pueda decir seguramente ya está dicho y con diferencia. Y he explicado diez mil veces más. El otro día me hicieron una entrevista en FlippityFlock y decía, bueno, es que, claro, uno de los grandes problemas de los genios es que tienen que ser interpretados por personas corrientes. Por personas corrientes. Esto lo decía, esto me hizo mucha gracia porque lo escuché decir de Luis Racionero hablando sobre Leonardo da Vinci. Decir, bueno, claro, yo sí me he especializado en Leonardo da Vinci pero realmente lo que me cuesta es explicar lo que le pasaba por la cabeza a un genio porque yo no lo soy. Yo no lo soy. Entonces, lo que sí te animaría, Pedro, es que escribieras porque igualmente siempre hay que decir y siempre la capacidad de resumir y de sincretizar un conocimiento, eso siempre está dentro de la mano de aquel que lee. No, eso está claro. Y por eso yo te animo a que escribas. Te animo a que escribas porque... Yo es que soy muy vago escribiendo. Ya. A mí me cuesta mucho menos trabajo hablar que escribir. Entiendo que eso también es un es un hándicap y también es un reto. Es decir, me has tocado la fibra porque me has planteado un reto y al final lo mismo consigues tú lo que no han conseguido otros. Igual de pronto te acepto el guante y me pongo a escribir algo como cualquiera sabe. Hombre, sí que es cierto, es verdad. Incluso yo ahora estoy releyendo a Grete que me parece maravilloso y me resulta más fácil de comprender que al propio Steiner que a veces es un poco complicadito. Yo tengo muchos alumnos que a veces me dicen joder, cada vez que nos dices algo relacionado con la antroposofía me dan sudores pensando que me tengo que poner a estudiar antroposofía. Jalo, antroposofía no estudia un y yo he escogido las cuatro cosas que me interesan de la antroposofía de Steiner y les he aplicado a mi terreno. Pero al final hay muchos elementos que pueden ser muy interesantes. Yo he estado rodeado de antroposofos durante varios años y a veces me costaba mucho entenderme con ellos porque tienen una forma de entender lo sutil y la interacción con lo sutil que usan un lenguaje que a mí me cuesta mucho trabajo seguir. Lo puedo entender porque al fin y al cabo cuando conoces las claves lo vas entendiendo pero es un poco complicado seguir. pero por ahí sí que tienes razón que a lo mejor hacer algún trabajito un poco más sintético puede ser interesante. Pero bueno mis alumnos ya saben que incluso para que les dé apuntes escritos les cuesta un universo. Los que ya me conocen me han dejado por imposible pero bueno nunca se sabe. Ya he tenido hijos he plantado árboles pues lo mismo me toca escribir algún libro. Lo que pasa es que igual escribo un libro y voy y me muero. Entonces ya he cerrado el ciclo me muero y luego resulta que me hago famoso. Entonces a lo mejor prefiero quedarme así. De momento. No sé de qué más quieres que hablemos porque podemos abrir muchos hilos. Sí, sí claro pero mira este Mario Sarramián ha hecho una pregunta interesante porque es que realmente tendría tantas preguntas que hacerte que prefiero hacerte ninguna y prefiero recoger el testigo dejar parte porque siempre digo bueno preguntas al final pero mira Mario para mí está haciendo una pregunta interesante. Esta pregunta es muy buena. mira aquí hay una controversia interesante porque primero está elemento que no corresponde solo a la espacidiva sino a otras ciencias que es la necesidad de que el herborista entre con el debido respeto y el debido el debido cuidado a la hora de recoger una planta incluso pues el hecho de pedir permiso a la planta para recolectarla yo siempre he tenido la sensación y es sensaciones que tengo cuando recolecto plantas sí que es cierto el respeto está de fábrica siempre creo que es inevitable no estamos recogiendo cualquier cosa estamos tratando como ser vivo pero yo estoy convencido de que la planta no solo sabe que la vas a recolectar sino que además ya está preparada para que la recolecte ahí se produce una conexión a ver hay gente que necesita porque les hace sentir mejor digamos que ritualizar ese proceso y me parece muy bien hay gente que es más ritualista hay gente que somos menos ritualistas pero está mucho más relacionado con el con el estado de conciencia de la persona que realiza el acto si el ritual sirve para apoyar tu estado de conciencia me parece maravilloso el ritual luego la planta medicinal desde un punto de vista citoterapéutico siempre interesa recogerla en general a primeras horas de la mañana en general interesa recolectarla si son plantas depende de la parte que vas a usar las raíces se recogen siempre en otoño cuando la planta está con toda la energía retenida hacia las raíces si es una planta como el itérico o cualquiera de las plantas herbáceas florales lo que se utilizan son las unidades floridas se recoge sobre todo cuando la flor está a punto de abrirse en los periodos esos en los que la flor se está abriendo pero no están abiertas todas ese es el momento ideal sería la parte la parte uy espérate que ahora voy a por esa la la parte que llamaríamos más noble el corte noble que sería la parte de sus unidades floridas y luego ya si además eres espagirista astrólogo y conoces y conoces la espagiria o tienes una tienes claro cuál es la asignatura de la planta pues puedes elegir primero el día de la semana correspondiente a la fuerza planetaria con la que quieres trabajar y segundo la hora en la que esa fuerza planetaria está más activa son tablas horarias que ya existen y que puedes utilizarlas o para el momento de la recolección o para el momento del inicio del preparado eso hay gente que compra la planta porque no la tiene y entonces lo que hace es ajustar los ritmos astrológicos al momento en que va a empezar el proceso de preparación del premio eso ya depende si se puede recolectar la planta primero tener en cuenta lo que llamamos el periodo balsámico segundo si además puedes tener en cuenta las horas horarias por supuesto y si a ti te hace sentir bien pedirle permiso maravilloso para mí ya está de hecho para mí el respeto hacia el mundo hacia las plantas ya se da porque sí entonces para mí es como el respirar pero sí que entiendo que hay gente que necesita pegar el corte o sea yo paso por el campo y de pronto veo una planta que tengo la sensación de que me está pidiendo que la recolecte porque tiene algo que hacer conmigo la cosa llega hasta ese punto eso ya son niveles intuitivos que se desarrollan con el tiempo y que tampoco tienen tanta importancia porque forman parte de la experiencia acumulada nada más pero a nivel práctico eso que te vamos a poner otra pregunta sí Carlos justamente un remedio homeopático espagírico homeopático cura aquello que grabaría en tintura o extracto crudo pero esto es lo que hay que tener en cuenta por tanto si es de un planeta eso cura cuando se prepara claro es que me están mezclando churras con merinas con perdón un remedio espagírico no es un remedio homeopático para empezar la homeopatía trabaja por el similio eso estoy de acuerdo pero un remedio espagírico en cuanto se homeopatiza para llegar al similia es decir por encima que ya serían potencias medias altas ya deja de ser un remedio espagírico porque no contiene sal empieza a ser un remedio homeopático con todos mis respetos a la homeopatía para mí la homeopatía es una ciencia muy importante pero que funciona de manera diferente de la espagírica una cosa es un remedio espagírico y una cosa es un remedio homeopático un remedio espagírico funciona siempre estimulando la fuerza con la que se signaturiza y trabaja por contrarios o sea cuando Paracelso dice el astro cura al astro está diciendo una frase tan vaga que puede servir para un homeópata y para un alópata dices vale con qué astro estás curando al astro no te dice el astro se cura con el mismo astro está diciendo que las mismas fuerzas astrales son las que curan las fuerzas astrales desde mi punto de vista no puedo estar equivocado pero un remedio espagírico funciona por por leyes de contrario lo mismo que funciona la mayoría de las medicinas tradicionales es decir si tú tienes un exceso de Marte no des nunca una pintura espagírica de Marte vas a tener que dar una puerta una como ahí recurre a la mitología y mira quién era la amante de Ares al final la tienes que tratar con su amante que es Venus es la espagiria que yo entiendo que para mí no es homeopatía sí que hay gente que trabaja con espagiria homeopatizada sobre todo en la escuela alemana pero trabajan con homeopatía a bajas diluciones una homeopatía a bajas diluciones no trabaja con el Selimilia para trabajar con un Selimilia primero necesitas ser un gran homeópata para identificar el Selimilia para identificar el el conjunto de síntomas que te indican cuál es el remedio de esa persona y para mi gusto tendrías que ser unifista para mí la homeopatía complejista para hacer homeopatía complejista prefiero la citoterapia desde mi punto de vista insisto es lo que yo pienso pero o por ejemplo la antroposofía que trabaja una alta dilución en antroposofía es una 30 decimal cuando estamos hablando de 300 centesimal por ejemplo ahora también es cierto un remedio antroposófico a la 30 decimal se lo curran a mano y hacen las diluciones y hacen las subcusiones a mano yo reto a cualquier fabricante de remedios homeopáticos que me diga que una 300 centesimal se la curra a mano utilizan máquinas para hacer las dinamizaciones entonces a mí particularmente no me interesa no es mi historia pero a mí del remedio homeopático lo que más me interesa es el homeópata que tiene que ser un médico tan fino cuando digo médico no me refiero a típicos pero tiene que ser tan fino y tan conocedor tan conocedor del sistema homeopático como para que dé exactamente con el similia con el remedio y cura con un remedio no cura con muchos no es no es no trabaja con remedio en muchos y perdonad que sea tan vehemente parece que estoy en posesión de la verdad lo que pasa es que hablo así no tengo no tengo arreglo tranquilo como era la otra pregunta que has puesto hay otra pregunta que me parece interesante has observado en el proceso de extracción de los fluidos y minerales de las plantas que después de los procesos de calcinación permanece un sólido cenizas insolubles pues claro el caput claro el caput mortum caput mortum lo que pasa es que sí que es cierto que después hay otro proceso en el que tú puedes hacer una segunda disolución del caput con espíritu de vinagre que sería el mercurio el mercurio fijo si tienes espíritu de vinagre y eso lo han visto algunos alumnos míos cuando el caput ya no se disuelve más has hecho la separación de la sal salis que es la sal que se disuelve las sales solubles de la planta que contienen que tienen toda la matriz que luego va a soportar la información del mercurio y del azufre el caput que queda si le añades espíritu de vinagre un vinagre destilado de alta concentración se produce una segunda reacción que lo que genera la mayoría la mayoría de la sal salis son carbonatos en este carbonato potásico generalmente en el caso del caput lo que se genera es una segunda reacción que genera acetatos y esos acetatos ya son solubles en agua con lo cual puedes generar una segunda sal que normalmente se desecha por eso incluso conocí hace tiempo la obra de un espacilista francés que ya directamente las sales las trataba con vinagre entonces hacía una disolución más amplia de las sales muchas gracias Hortensia yo también te quiero a ver hay una preguntita que bueno también me parece interesante Pablo que es un asivo del canal pregunta si has trabajado las plantas con la música yo no pero me parece una idea maravillosa sí que conozco gente que lo hace incluso hay algún laboratorio por ahí que los preparados de los remedios espagéricos los tiene en un espacio cerrado en el que está sonando música permanentemente si además tienes conocimientos musicales como para seleccionar aquellas notas que vibran en la misma frecuencia de la asignatura planetaria el remedio pues ya lo borras yo no lo he hecho nunca pero la idea me seduce sí que he usado mantras para trabajar con las plantas pero bueno eso es por mi por mi herencia mi tendencia a hacer el indio pero el tema de la el tema de la música me parece muy por tu formación en Ayurveda entiendo también sí porque he estado mucho tiempo yo he tenido un pasado de naranja con barba y rayas en la frente esas cosas hostia esto sí no me lo creo no hay fotos que yo sepa no hay fotos ah bueno pues si algún día la encuentro tenemos que hablar tú y yo oye a ver mira Salvador está haciendo una pregunta que es un poco quizás se ha quedado con la duda todavía no ha acabado de entender entonces cómo saber si un remedio de materia está espagirizado no no lo sé creo que está un poco vinculado con la pregunta de cuando estabas hablando de la diferencia entre espagiria y homeopatía claro no yo solo lo sé preguntándole al al que lo ha preparado como lo ha hecho claro o sea a ver luego hay gente que sí que son muy sensibles o tienen capacidad radiestésica como para testar el remedio siempre dentro de lo subjetivo que es la radiestesia hay que ser muy neutro para que la radiestesia te dé una información diferente de la que a ti te guste pero lo más práctico es que tú sepas lo que es un remedio espagírico y le hagas unas cuantas preguntas trampa pues por ejemplo ¿dónde ha calcinado las sales? para empezar o sea yo cuando me llevan a un laboratorio espagírico lo primero que hago es preguntar ¿dónde está el horno? ¿o dónde está la zona donde en donde calcina? esa es una a ver la primera la primera de remedio espagírico es si lleva ¿dónde en donde calcinan las cenizas y cómo tratan las cenizas de la planta? eso es de primero luego ya después puedes entrar en otras utilidades por ejemplo pues por ejemplo hay gente que te dice mira esta fórmula es un remedio espagírico y te la hacen todas juntas y te pretenden hablar de signaturas y a ver si me estás mezclando es como decir vale las hierbas suecas que son un montón de plantas como narices signaturizas eso al final lo signaturizas por el sabor es amargo luego es atornal ya está pero la suma de todas las plantas da lugar a un remedio final que al final dirás que es espagírico si yo te lo digo como además encima yo sé lo que es preparar un remedio espagírico lo mismo hasta puedo engañarte te puedo decir cosas que no hago es muy fácil como haber leído mucho sobre el aura y decirte que ves el aura pues la gente se lo puede acabar creyendo el problema es ese primero la fidelidad la fiabilidad de la persona que te lo ofrece la confianza que te da en primera persona a la persona que te lo ofrece y luego pues eso preguntas trampas por ejemplo ¿de dónde sacas el alcohol? ¿qué estás haciendo? por ejemplo un remedio espagírico en un laboratorio comercial hoy en día tiene un hándicap importante que es que el alcohol lo tienen que comprar no lo pueden destilar en el laboratorio por razones reales pero eso ya disminuye la calidad del remedio a no ser que hagas un tratamiento especial dentro del laboratorio con sales de tartar entonces lo destartarizas en el laboratorio pero no lo puedes producir no hay ningún laboratorio espagírico a no ser que tenga dinero para montar una destilería y ser de primera mano porque he tenido una destilería de aceites esenciales de montar una destilera de aceites esenciales es caro montar una destilera una alcoholera ya ni te cuento entonces generalmente se compra el alcohol entonces pues ya depende de la procedencia de alcohol si te dice no es un alcohol etílico perdona tiene que ser un alcohol etílico de vino y tiene que estar destartarizado por el espacilista para que tenga la suficiente pureza para que sea un mercurio eso son cosas que es necesario saber cuando te intentan colocar un remedio espagírico ahora si te dicen que lo hacen pues luego ya la única manera de saberlo es la efectividad vale si todo eso va si yo doy ese remedio o me lo tomo la reacción respecto a una fumaria espagírica o no espagírica por ejemplo tiene que ser sensiblemente más potente más efectiva que es lo único que queda luego al final el hecho práctico es hecho unas gotas en agua me las tomo o si quieres como hacían los antiguos que a mí me mola más unas gotas en vino blanco y te lo tomas si el remedio es espagírico va a tener un efecto más rápido perdón yo te quería preguntar y Salvador se ha adelantado sobre la cristalización sensible si la utilizas de Steiner la con cloruda no pero me encantaría porque me parece me parece un procedimiento maravilloso no he tenido ocasión lo conozco desde hace muchos años y no he tenido ocasión de practicarlo y me parece que sería realmente la manera de saber por lo menos si ese remedio es biológicamente armónico si es biológicamente activo a mí me parece el tema de las cristalizaciones sensibles yo reconozco que es una asignatura que tengo pendiente y me parece vamos es lo que utilizan para saber si un remedio antroposófico está correctamente realizado si no y además en la cristalización sensible yo hice un pequeño curso con ahora no estoy tratando de recordar el nombre de un señor que vive por la zona de Girona pero no es catalán ya me saldrá el nombre luego si caso lo pondré en la caja de comentarios que lo que más me gustó de ese curso que hice fue ver lo bien que se vean los cuatro éteres porque yo en ese momento estaba un poco con el tema de los cuatro éteres leyendo la ciencia oculta de Steiner me estaba costando mucho de entender porque yo creo que ese libro no entiende ni Dios yo creo que no entiende ni Steiner pero pero no no espero que él sí espero que él sí no pero a ver por lo menos Gurdjieff te lo hacía aposta el tema de Steiner es que creo que se lo cree la manera de escribir que tiene es la manera que tenía de pensar y era y era terriblemente complejo no me extraño sí no pero lo que más me gustó ya te digo más que medir la calidad de un digamos de un preparado biodinámico que en ese momento es lo que estábamos viendo lo que más me gustó es decir ostras aquí realmente los cuatro éteres quedan muy bien dibujados el tierra que sería el más grande y además en ese momento a mí se me ocurrió preguntar si esto estaría relacionado con la lengua porque nosotros tenemos que el amargo se detectan prácticamente toda la lengua y luego tenemos que el dulce el salado y el agrio se detectan pequeñas partes entonces me pareció muy curioso porque la cristalización sensible del cloruro de cobre que te estaba mostrando hablando de una época en la que yo comenzaba bueno siempre se comienza esto porque nunca se sabe pero creo que fue hace más o menos unos nueve años así que hice este curso y me llamó particularmente la atención más que la calidad evidentemente es un arte interpretar la calidad de una cristalización eso está clarísimo pero más que el aspecto de la potencia que pueda tener un preparador biodinámico como nos entraban demostrar lo que más me gustó es que realmente ostras aquí no hay duda los cuatro E3 y las cuatro las cuatro fuerzas formativas de las que hablaba Steiner quedan muy bien dibujados en el cloruro de cobre eso es lo que importa para mí sí para mi modesta opinión sí pero es que un remedio un remedio que realmente se ha apurado tiene que ser armónico en todos los niveles y eso es y eso me parece mucho más interesante que el hecho de la demostración de la potencia es más importante eso que las cuatro fuerzas formativas estén en equilibrio y se manifiesten eso es lo que hace un remedio que tenga la capacidad de crear un equilibrio a nivel biológico en el ser humano bioenergético eso me parece mucho más interesante pues ya otro reto que me has planteado me parece que este va a ser antes algún vacío en la espagiria en cuanto a cosas que falten por descubrir joder todo nos queda muchísimo el problema el problema es tener todas las claves del trabajo espagirico que faltan muchas sobre todo porque el realmente realmente no tenemos todas todas las claves el el único que realmente nos cuenta hasta qué punto se pueden hacer cosas la mayoría te han contado cositas sobre todo con cierto interés personal de que tú no sepas más que ellos entonces al final estamos en permanente descubrimiento todos yo tengo procesos espagiricos que no he realizado aún y mis alumnos lo saben una de las normas de la escuela es que nunca hablamos de nada que no hayamos hecho lo podemos nombrar pero de ahí a decir cómo se hace algo que no hayamos hecho hay determinados niveles en los que los alumnos están realizando procesos al mismo tiempo que yo mismo y no sabemos cómo van a salir porque yo hay cosas que sé cómo se hacen con un nivel intelectual por ejemplo un oro potable a partir del rocío yo sé cómo se hace pero no lo he hecho nunca y no sé si lo que yo sé cuando lo lleve al laboratorio va a funcionar ya que estamos en permanente estado de investigación todos y de aprendizaje y de descubrimiento todos los procedimientos básicos se conocen lo que pasa es que luego los elementos sutiles de trabajo sobre el remedio espagírico eso es un aprendizaje que te puede llevar toda la vida eso ya toca la alquimia y llega un momento en que eso ya forma parte de tu trabajo personal yo no sería capaz de cobrar por un curso en el que estoy enseñando cosas que no he hecho puedo hablar de ellas a lo largo de un proceso en el que estamos trabajando con otras cosas y de primera chicos como proyecto vital para la próxima a ver cómo narices descubrimos cómo se hace el oro potable al estilo de de barbol que por cierto es un libro que os recomiendo que os leáis el oro de la milésima mañana a mí me tiene enganchado desde que lo leí y espero algún día meterle en mano porque yo creo que lo está leyendo mi mujer pues que no te pase que no te pase nada no no le está leyendo súper despacio o sea mira con tu permiso ahora cuando mientras estás haciendo la explicación lo voy a ir a buscar y lo traeré yo lo tengo por ahí siempre si no no mi mujer se lee dos páginas y dice más que de sobras o sea espérate porque es claro yo lo quiero leer porque además se lo regaló un muy buen amigo mío a mi mujer y bueno claro yo dije hostia cuando lo acabes lo quiero leer y claro si me lo está leyendo página a página y luego me tira para atrás y luego y tal se lo vas quitando se lo vas quitando a ratos cuando ella cuando se satura te pillas un capítulo no 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 ese libro ese libro es para releerlo muchas veces y sobre todo porque ahí Barbol aparte de que ese sí que era un gran astrólogo le da un matiz astrológico y él mismo lo dice este proceso es un proceso tan largo porque yo tengo a Saturno en el medio cielo y mis procesos son largos sí de hecho él tarda 12 años probablemente claro probablemente se pueda hacer de manera más corta y yo creo que también pero a mí me gustaría reproducir el trabajo que él hizo estuve viendo hace tiempo un vídeo en YouTube en el que aparecía un hombre en el sur de Francia que estaba haciendo el trabajo de Barbol que estaba reproduciendo el trabajo de Barbol lo que pasa es que no me quedé después de estas cosas que desde vez en cuando no me quedé con la copla algún día me lo recontraré supongo pero a mí me gustaría el día que esté en un lugar donde pueda tener un rocío de calidad y tal me gustaría reproducir el trabajo de Barbol eso cuando me jubile me vaya a vivir al campo pues lo mismo me da por liarme con eso pues ya que estamos con el rocío a ver una cosa no me gustan los programas que duren más de dos horas más que nada porque cuando cuando no sabes que pasa que la gente cuando ve un vídeo y ve que dura más que una película ya lo asociado entonces no me gusta más entonces llevamos una hora cuarenta y dos minutos yo te sugeriría si te apetece que volvieras aquí las veces que haga falta para continuar si te apetece pero cerráramos con esta pregunta que es que es un tema que da para mucho porque yo no a ver esto lo sé por Luis o sea yo es que esa es una pregunta esa es una pregunta para Luis esa es una pregunta para Luis sin duda pero por tu experiencia como como claro porque entiendo yo ahora mismo vivo en el norte de Portugal cerca de Galicia no es lo mismo el rocío aquí que el rocío en no es mal sitio que no es mal sitio no no por eso lo digo no es lo mismo aquí tenemos un rocío bueno cuando salgo cada día a pasear mi perra y además yo me fijo en la forma en como ella lame el rocío y como se deleita es una bueno es un animal muy sensitivo mi perra y bueno pero aunque sea una pregunta para Luis a mi me gustaría que nos dieras tu opinión de lo que has aprendido de trabajar con el rocío Pedro yo soy un aprendiz del trabajo con el rocío no ha sido mi campo de forma tan exclusiva como el trabajo que ha desarrollado Luis durante tanto tiempo el rocío para mí es un vehículo energía vital es un vitalizador sirve por ejemplo activa la energía vital de cualquier individuo activa la energía vital de cualquier remedio tiene una una capacidad de expandir la energía de los remedios a nivel espagírico sobre todo si está correctamente recogido y correctamente tratado la clave está ahí Luis insiste mucho en la forma de recolectar es que si no es agua claro es que si no tienes una sensación de impotencia muy grande porque cuando ves lo complicado que realmente acabar de captar lo que todo lo que explica Luis ahora no recuerdo de que la la tela tiene que ser una tela que se tiene que agarrar porque claro muchas yo he visto vídeos de gente recoger el rocío que simplemente pasan el mocho no voy a decir nombres aquí entre nosotros lo de pasar el mocho lo inventé yo en Granada y luego con el tiempo me arrepentí porque hay mucha gente que sigue todavía pasando el mocho pero eso lo empezamos a hacer en Granada porque un día se me ocurrió la majadería de decir joder si en lugar de cogerlo con telas utilizamos una fregona lo mismo cogemos más y me tomaron la idea hay mucha gente yo estuve mucho tiempo cogiendo rocío con fregonas y es una chapuza se debe de hacer a ver primero el rocío cuando toca el suelo ya pierde su naturaleza indeterminada se polariza y se vuelve vegetal o se vuelve mineral para determinados trabajos puede ser interesante pero el rocío como vehículo del espíritu universal que nos interesa es el rocío que ni siquiera toque el suelo claro o como mucho que es lo último que yo hago sobre todo porque yo uso mucho el rocío para crear lo que se llama oleum tartary que es una rocío sales de tartaro impregnadas de rocío pero el carbonato potásico es muy higroscópico absorbe rocío y se licúa entonces hace como una especie de elemento oleoso que se llama oleum tartary que es un rocío muy estabilizado por la propia por la propia concentración de las sales para mí me sirve para extraer por un proceso por un proceso de maceración en oleum tartary extraigo los principios alquímicos de la planta y luego una separatoria yo lo uso sobre todo para eso y me gusta utilizarlo porque ahí el rocío no solo hace el trabajo de absorber los principios activos sino que además les inyecta toda la energía del espíritu universal para lo que yo lo uso sobre todo como revitalizador el trabajo del que hablaba Jean Féliet en el cual hacía trabajos de redistilación y de circulación del rocío hasta que sacaba unas sales de nitro muy sutiles que son sales de rocío que yo particularmente no he hecho porque no era mi campo yo lo utilizo sobre todo como elemento vitalizador de los remedios sí a ver lo que yo quería decir es que claro he visto que a veces no se no se tiene en consideración estos aspectos tan sumamente sutiles y complejos de recoger el rocío y que simplemente pues se pasa se trae de atrapar con una tela cuando dices bueno sí pero es que es realmente muy complicado porque coincido previamente después de leer a Luis contigo de que el mejor rocío es aquel que no ha tocado el suelo pero claro es muy complicado poder captarlo es muy complicado bueno quería hacer esta aclaración Pedro yo creo que ya podríamos ir cerrando llevamos una hora 48 yo te puedo asegurar que nos van a acabar echando nos van a echar de el bar me ha encantado me ha encantado Pedro yo no nos conocemos pero he disfrutado muchísimo espero que que la gente haya disfrutado nada yo invitarte las veces que haga falta a este espacio que es tu espacio desde hoy es tu casa yo yo encantado siempre que que tenga que tenga tiempo vamos hoy ha sido por los pelos porque a menos 5 me estaba sentando en el viaje o sea te ha estado bien no pero bueno si quieres ya un poco para cerrar te dejo el micro abierto para que comentes un poco todo lo que lo que consideres oportuno y una vez hayas terminado pues ya vamos dando esto por cerrado y cuando quieras repetimos me has hablado de alumnos tuyos bueno de colaboradores tuyos en Keper ahora no recuerdo sus nombres perdona porque yo colaboro Julio Egoid Egoid no sé si te dejará Julio seguro que aunque es tímido lo mismo además a Julio le conoce Sergio también lo mismo le liamos porque si le metes en el fregado de la geometría sagrada va a disfrutar como un enano hombre Pedro a mi lo que se me ocurre es que puede venir él a hacer el programa y tú porque tenemos algunos programas de amigos de Magna Ciencia donde entrevistamos a una persona pero también invitamos a alguien para que pueda dar un poco de contrarreplica y tal entonces el día que venga él pues puedes también venir tú yo le dejo a él yo me quedo de oyente me apetece de vez en cuando estar de oyente y meterle alguna pregunta puñetera para calentar el ambiente no pero Julio estaría muy bien Julio estaría muy bien y bueno y bueno White si se deja puede ser hombre Soham estaba por ahí también y Selva anda todos mis amigos jode se ha venido toda la pandilla sí sí Soham es un gran tipo para ser vasco es muy buena gente y Selva para ser catalana también es muy buena gente bueno eso último haré ver que no lo he escuchado a cada uno a cada uno nos toca por un lado la fibra a cada uno sí cada uno nos toca lo que nos toca no ahora en serio Pedro puedes cerrar yo ya te digo lo que te agradecerte no lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente que hayas estado aquí y yo yo he tratado de ponerle un punto de también de humor o de o de tal con todo el respeto que te tengo para tratar que la gente pueda entender la importancia de lo que estás explicando porque bueno pues a veces dicen que el humor es el primo hermano del amor y lo he dicho desde ese lugar que quede claro lo he dicho con el amor que tengo por el conocimiento y con el respeto enorme y absolutamente profundo que te tengo como persona y como conocedor de la espagiria pero si ahora en este te dejo micro abierto para que cierres aclares todo lo que quieras aclarar y nada y te espero aquí en el canal amigos de Magna Ciencia así que todo el micro tuyo para decir lo que consideres oportuno para cerrar y vamos no hay mucho más que decir solo que si queréis podéis seguir nuestras andanzas por youtube estamos perdón en facebook en instagram en la escuela keper con kh la escuela keper espagiria es donde estamos desarrollando nuestro trabajo en este momento y bueno ahí estamos haciendo formaciones vamos a empezar a hacer talleres un poco más amables por ejemplo va a haber uno en la alpujarra en mayo que va a ser pues eso en plan remedios caseros reconocimiento de planta ergorización salida al campo y demás en plan muy muy sencillico y luego pues se van a ir haciendo otras cosillas también más presenciales de momento la escuela está funcionando online sobre todo por la dificultad de tener tres profesores que viven en lugares diferentes y sobre todo porque yo ya estoy muy cansado de llevarme mi laboratorio de un lado para otro como si fuese un alumno entonces al final el trabajo de laboratorio lo enseño en clase vía online y a veces pues montamos algún cacharro en algún sitio si hay que hacer alguna práctica básicamente eso a partir de me tenéis a vuestra disposición cualquiera que necesite algo de mí le puede pedir mi teléfono o lo que sea a Artur y me tenéis a mira Selva acaba de colar el nombre del correo me tenéis a vuestra disposición contesto casi siempre si es a las 3 de la mañana normalmente no pero podéis mandarme sobre todo mandarme whatsapp el que me quiera llamar también puede hacerlo pero no siempre estoy disponible whatsapp correos lo que os dé la gana estoy a vuestra disposición y bueno pues todo el que sea amante del cacharreo pues ya sabe donde nos tiene ahora damos otras cosas además de cacharre entretener a los espíritus inquietos por mi parte nada más buenas noches y muchísimas gracias Artur ha sido un placer yo lo he disfrutado muchísimo que de eso se trata y me he sentido muy cómodo la verdad es que el espacio enhorabuena porque merece la pena sí sí a ver yo trato de llevar lo que te digo personas que tienen mucho que decir que hablan poco en una época de que la niwech está haciendo un destrozo bueno que es parte del Kali Yuga no hemos hablado de eso no 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 es que realmente no no te lo digo en serio Pedro es que tenemos tanto que hablar tú y yo que ahora micro cerrado te comentaré alguna cosa si te parece o sea no te me vayas cuando te vas lo que sí diré es que ahora mismo en la descripción del vídeo si estás viendo este vídeo solamente hay un breve currículum de Pedro que me pasó el otro día y que está pero todos estos enlaces que él ha comentado un poco como su correo electrónico la página web de que te respagile un poco los cursos que están haciendo y tal no está ahora mismo en la descripción pero Pedro me lo pasará y yo o yo mismo lo pondré datos de los cursos y demás para que cuando si estás viendo este vídeo en diferido pues puedas tener información y además yo el número de teléfono de Pedro yo no os lo pienso facilitar su correo electrónico si Pedro me da su permiso sí pero yo su número de teléfono no si Pedro os lo quiere dar por correo electrónico me parece bien pero yo ese dato no lo doy a nadie si doy el correo electrónico si tú me das tu permiso pero lo que sí haré lo que sí haré será colocar la información ahora cuando tengamos un momento en la descripción del vídeo para que podáis esto y a Pedro espero tenerlo aquí no una sino 20.000 veces porque me lo he pasado muy bien nos han quedado muchas preguntas para hacerte pero 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 bueno pero el tiempo da también para lo que da y yo anuncio que la próxima entrevista que la voy a grabar mañana es con vamos a hablar de la piedra filosofal vamos a hablar de alquimia desde un punto de vista tradicional y sagrado y prefiero no comentar la persona que voy a entrevistar porque es alguien que realmente ese no me lo pierdo yo a qué hora va a ser no mañana lo grabo y lo emitiré supongo que no sé a ver si si lo puedo emitir el miércoles así pero pero bueno es con una persona que que yo contacté con con él y realmente me me gustó muchísimo su punto de vista tradicional porque lo que la única cosa y ya termino la única cosa que que quizá ha faltado en esta charla es insistir es que yo lo digo muchas veces una cosa es la filosofía natural otra cosa es el ocultismo y otra cosa es el misterio y muchas veces el gran problema que hay cuando tú buscas alquimia o espagiria es que inmediatamente te aparece este tercer nivel de aquí donde todo esto se mezcla en un puchurri de cosas que me importan muy poco aquí hemos estado hablando de la filosofía natural y Luis me encanta porque lo primero que dice es que los alquimistas se consideraban a sí mismos filósofos y esto cuesta mucho de que la gente lo entienda porque siguen insistiendo en que siguen con esa mente grabada de que estamos hablando de cuestiones de misterio y demás que provienen para mi punto de vista del destrozo que se hizo por parte de los ocultistas gran parte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y esto ha llevado a que no entendamos que la alquimia es nuestra gran filosofía natural y nuestro gran conocimiento sagrado a mí me gustaría Pedro sinceramente que dedicáramos un programa contigo para hablar de la alquimia pero desde este punto de vista del conocimiento sagrado y tratando de profundizar un poco en la línea de la escuela tradicionalista por ejemplo Titus Bukhar yo no te he preguntado por Titus Bukhar pero me gustaría mucho saber tu opinión y entonces hacer un debate sobre la alquimia pero vista desde este punto de vista que a mí realmente en esta conversación me ha costado mi gran acometido con mi ahora es tratar de hacer entender esto tratar de hacer entender que realmente antes se sabía hoy no se sabe al menos con lo que respecta al mundo natural que cada vez hay más confusión y que si bien hemos avanzado tecnológicamente a nivel de máquina hemos perdido muchísimo el conocimiento del mundo natural porque hemos perdido la raíz de esa filosofía natural de ese orden lógico de la vida entonces a mí me gustaría incluso me gustaría que este tema se pudiera tratar también un poco en mesa redonda con otras personas eso sería maravilloso porque una mesa redonda sería el terreno ideal para hablar de esto porque cada uno partimos de un conocimiento común desde diferentes experiencias y desde diferentes visiones entonces eso al final se se interconecta al final ponernos de acuerdo desde diferentes visiones es magnífico yo por eso te decía estoy ahora releyendo a Goethe para entender a los puñeteros antropóxicos ten en cuenta que Steiner cuando escribe el calendario biodinámico yo creo que le dedica muy poco tiempo o sea realmente lo que hace es coge la metamorosis de las plantas y lo que intenta resumirlas porque a diferencia de otras de otros o sea le dedica ahora no recuerdo exactamente los años que está para escribir el calendario biodinámico pero es poco tiempo relativamente teniendo en cuenta toda la obra de Steiner y que tenemos que tomar eso como bajo mi punto de vista como algo que Steiner intenta explicar de una manera a veces quizá un poco sincrética un poco un poco rápida y realmente es verdad yo te lo digo por Octavio Piulats que es un doctor en filosofía lo hemos entrevistado aquí y ese sí que es muy buen amigo mío porque yo he estado muchas veces con él él se doctoró en Alemania y es una de las personas que más conoce todo el tema de la medicina digamos el higienismo Lachmann Kuhn todos estos grandes médicos higienistas de la medicina romántica alemana y claro él me lo decía dice claro es que Steiner resumió cosas que cuando vas al origen de Goethe pero claro también hay que saber alemán porque nos perdemos muchas cosas en las traducciones nos perdemos muchas cosas nos perdemos mucho entonces bueno pues bueno te encomiendo Pedro a que nos veamos otro día ahora si me permites cierro el programa pero me gustaría comentar alguna cosa contigo así que nada bueno muchísimas gracias a todos os esperamos en próximos programas vamos a hablar del silicio orgánico con la familia Hierro con Joan Carles Hierro vamos a hablar un poco del monometil silantriol que descubrió Loicler Ribot en el próximo programa y también pues Joan Figuls que hoy se ha aparecido se ha pasado por aquí vamos a hablar de geobiología con un hombre que lleva décadas trabajando con la geobiología que seguro que nos va a dar información muy interesante esta entrevista en principio será este sábado que viene si todo es correcto pero ya lo anunciaré más la entrevista sorpresa que tengo preparada para grabar mañana y que anunciaré también en breve esta semana y nada muchísimas gracias a todos dos horas de programa justas terminan aquí y nada muchas gracias y nos vemos en un próximo programa del canal Amigos de Magna Ciencia un fuerte abrazo hasta pronto Amigos de Magna Ciencia